Y ahora, OVM Radio, junto a la Gerencia Ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Dejar huella, un testimonio de vida, el tema a conversación en este programa que les damos la cordial bienvenida a Cadena de Vida. Tenemos con nosotros dos invitados, con nosotros el director gerente de PazAway, Andrés Señor, y desde Argentina tenemos con nosotros a Walter Bongiorno, él es autor y educador. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. No podemos dejar de dejar huellas indelebles en este mundo. Andrés, ¿cómo podemos plasmarlas en la plataforma de PazAway? Bueno, primero, buenas tardes, Elaine. Es un placer para mí estar en el programa. Gracias por la invitación. Gracias. En representación de PazAway queremos también darte las gracias por la conducción del programa, de este lindo programa Cadena de Vida. Gracias, muchas gracias. Enseguida voy a contestar la pregunta, pero debido a que en los últimos programas he tenido algunas personas que me han pedido que explicar un poco más la plataforma de PazAway, aun cuando no es el objetivo en Cadena de Vida tratar de explicar la plataforma de PazAway, voy a tomarme unos minutos, si te parece, para explicar a la audiencia un poco qué es lo que hace PazAway y cuáles son los objetivos de la plataforma. Me parece excelente. Muchas gracias. PazAway es una plataforma en línea para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Lo que queremos es recordarlos, recordar su memoria y celebrar la vida, celebrar la vida de todas esas personas. Para eso, la plataforma de PazAway se basa en tres pilares fundamentales. Uno de ellos, nuestra página web, donde las personas, las instituciones, las congregaciones pueden accesar nuestra página con diferentes objetivos. Para las personas, pueden ir directamente, como dijimos antes, para recordar la memoria de sus seres queridos. Pueden subir un audio, pueden subir un video, pueden recordarlos con un escrito de cuál fue su vida, cuál es el legado, cuál es su historia. Esas huellas indelebles que han dejado en sus familiares, en sus amigos, en la sociedad quizá. Esa parte, digamos, las personas pueden ir directamente a la plataforma y de forma sencilla hay un procedimiento para subir la información en línea. Para las congregaciones, para los grupos, pueden tener también la creación de un grupo, de una iglesia, de una congregación y de recordar a sus miembros fundadores, recordar el legado de ellos, recordar las historias de ellos y también honrar la memoria de sus miembros. Esa es otra de los objetivos. Otras asociaciones pueden tomar también, digamos, crear grupos como asociaciones de veteranos en Estados Unidos, por ejemplo. Esa es una de los puntos fundamentales. Otro punto fundamental de la plataforma es que queremos ser un sistema de información en línea. Que las personas utilizan la plataforma independientemente que no vayan a la publicación de un obituario o de recuerden la memoria de su ser querido, sino que necesitan buscar una información en línea en un momento de dificultad. Un ser querido ya no está con nosotros, ha sido llamado a la gloria de Dios y en ese momento ellos pueden tener la necesidad de encontrar un abogado de sucesión. Tienen un contrato que no saben qué hacer con él, con un testamento. Pueden querer mandar flores a algún sitio. Pueden querer mandar una tarjeta de, digamos, de condolencias directamente en línea. Pueden ubicar dónde se encuentra un cementerio, un sitio de cremación, una casa funeraria. Cómo hago para cualquier cosa de estas. La plataforma sirve como un sistema de información en línea también. El segundo, segunda parte realmente importante de nuestra plataforma es nuestro soporte a través de un centro de contacto, un call center en Estados Unidos. Las personas pueden llamar libre de pago. La información de los contactos se va a dar realmente al final del programa. Y también se pueden comunicar con nosotros desde cualquier país a través de email, info o también a través de un chat en línea. O sea que, digamos, tenemos eso y eso es gratis para las personas que no saben cómo hacerlo directamente en línea. Hay personas mayores que no saben, quieren publicar, quieren recordar la memoria de un ser querido y no saben cómo hacer. Nosotros les ayudaríamos a hacerlo. Esa es la segunda parte de nuestra plataforma. Y la tercera es recordar, tratar y traer a la luz tópicos que van a tener una influencia sobre la vida de las personas, sobre la vida cristiana, sobre todas las personas. Entre ellos, por ejemplo, este programa Cadena de Vida. Es un programa que queremos que forme parte de nuestra plataforma completa en donde al final vamos a recordar los cimientos de nuestras vidas, vamos a recordar a nuestros seres queridos y siempre todos ellos han dejado una huella. Todos ellos han dejado algo en nuestro corazón y ese legado, esa historia queremos plasmarla. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que creo que ha sido respondida a través de lo que dije, la plataforma de Passaway le está dando la posibilidad de que esos recuerdos, esas historias, esa huella que ellos dejaron, la puedan usar a través de conectarse con nuestra plataforma de Passaway. Qué importante todo lo que has compartido, porque así las personas pueden ver a Passaway como un lugar a donde también pueden obtener recursos. Y qué importante es dejar el legado de las personas plasmadas ahí a donde pueden tener acceso a través del mundo entero. No hay limitación en eso. Ahora, para los legados, ¿qué otras cosas pueden hacer las personas para poder dejar eso en lo que es la plataforma, la información? No, directamente, directamente es accesarla, la página web o llamar directamente a nuestro agente, a nuestro call center. Y hay un procedimiento para subir la información en línea. Nosotros, en la mayoría de los servicios que tenemos, son gratis. Todos los servicios realmente son gratis. En la parte de publicación de los obituarios y de la celebración de la vida de cada una de esas personas, hay un costo para que nosotros podamos seguir manteniendo toda la plataforma. Pero, digamos, esa sería la manera que nos contacten, que si tienen alguna duda, que después con los números de contacto puedan realmente ponerse en contacto con nosotros. Bueno, pues seguimos hablando de las huellas y hubo un ser muy importante del cual nosotros amamos todos y es el Señor Jesús. Y nos vamos a dirigir ahora al autor y también educador de las escrituras, que es Walter. Y Walter, háblanos sobre las huellas que dejó Jesús aquí en la tierra. Bueno, sin duda que no hay mejor ejemplo que lo que el Señor Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, dejando huellas y marcando la vida de todas las personas. Y de alguna manera su ejemplo nos desafía a caminar como Jesús. Y poder seguir dejando huellas en la vida de otros. Cuando uno recorre los pasajes de los evangelios y ve la mirada de Jesús con la mujer adúltera, la paciencia con Pedro, el abrazo con Juan, la mirada con María en la cruz. O sea, sin duda son todos momentos de un Jesús cercano, de un Jesús que ama, de un Jesús que abraza. Y sin duda en ese liderazgo, de un liderazgo cercano a cada una de las personas que lo rodeaban, dejó huellas imborrables en cada uno. Qué importantes esas huellas para todos nosotros, porque nos acercan a nuestro Creador. Ahora, Pastor, háblenos un poquito sobre su vida, sobre lo que es usted, escritor, educador. Queremos conocerlo un poquito más. Bueno, yo me dedico a la docencia hace 28 años, empecé de muy joven. Y precisamente uno de los motivos que me llevó a elegir esta profesión y desarrollar esta vocación tuvo que ver con esta imagen de dejar huellas. Recuerdo una actividad en los primeros años de mi formación docente, que teníamos que elegir una imagen que reflejara el por qué habíamos elegido esa carrera. Y mi imagen tuvo que ver con una foto en una playa donde había huellas caminando ahí por la orilla del mar. Pensando en esa tarea que implica como docente poder influenciar en la vida de otros, sobre todo en niños y adolescentes. Por lo significativo que fue para mí, las personas que me formaron, pero también a lo largo de todos estos años, la posibilidad de poder influenciar a otros. Tuve la posibilidad de cumplir diferentes roles. Empecé siendo maestro en escuela primaria acá en Argentina. Después profesor de lo que sería la escuela secundaria. Actualmente estoy como director de una escuela secundaria. Y en todos los roles que me tocó desempeñar dentro de la escuela, traté siempre de no perder ese objetivo, esa misión, ese desafío llamado de Jesús, poder influenciar a otros dejando esa huella. Permitir, dar la posibilidad de presentar a este Jesús más cercano, más personal. Y que realmente los niños y los adolescentes pudieran recibir esa imagen a través de lo que uno puede vivir y transmitir como docente. Seguimos hablando del tema de las huellas y vamos a dirigirnos al Señor Jesús. Él dejó huellas tan importantes que nos ayuda hoy en día a seguirlo. Sí, sin duda esos ejemplos y esos encuentros de mirada con Jesús que te mencionaba al principio son los que a mí me han marcado en mi construcción de mi liderazgo dentro de la escuela o también a nivel ministerial en la iglesia, pastoreando a adolescentes, jóvenes. Pero esa mirada compasiva de Jesús con la mujer adulta, esa mirada con Nicodemo que era el hombre intelectual, ese encuentro con Pedro más de una vez en donde tenía ganas de retarlo, de ponerlo en orden, de llamarle la atención y sin embargo demostraba su autoridad, ejercía su corrección pero con una mirada de amor y compasión que era lo que realmente hacía la diferencia en la vida de las otras personas y que ha marcado la trascendencia de su ministerio aquí en la tierra. Esos son los ejemplos que yo más veo y que más me emocionan al poder compartir, al poder vivir y poder transmitir. Esta pregunta es para ambos. ¿Es verdad que Jesús es la pasión de todos por la cual grandes obras se han realizado? Por supuesto. Pienso que la gente tiene esa inspiración divina, esa inspiración divina de cualquier cosa que quiera hacer, que quiera dejar de alguna forma un recuerdo, una huella. La gente lo hace con pasión, buscando al final el amor y el amor para hacer una cosa con todo el amor y al final Dios es amor. O sea que, digamos, pienso yo que todo eso tiene un impacto directamente y al final el objetivo es de que haya algo que quede para el recuerdo, para la memoria y que quede realmente plasmado de alguna forma viva. Y eso al final realmente sale, al final es una obra de Dios. Así es. ¿Walter? Sí, nada más lindo que el ejemplo de Jesús como educador, como maestro, de tenerlo como modelo en esta inspiración que nos da a seguir su modelo en la relación con otros y poder realmente influenciar en las vidas de tal manera que uno puede recoger esas huellas que han dejado otros en nosotros y a su vez también poder transmitirlas e inspirar y desafiar a otros a recorrer este camino, ¿sí? de poder tener una relación cercana a Jesús, ser alguien cercano y poder realmente vivirlo de esa manera. Walter, como educador, como maestro, ¿qué importante es dejar huellas en los alumnos, aquellas personas que reciben de usted la educación? Sí, yo creo que como educador uno siempre deja huellas, ¿no? El asunto es que sean huellas positivas, significativas y que le hagan bien a cada uno de los alumnos que Dios pone delante nuestro, ¿no? También muchas veces tenemos la responsabilidad de que se dejan huellas que han dañado, huellas que no hacen bien, muchos chicos o adolescentes que son lastimados o heridos por ahí por un comentario de un docente y tenemos que tener en cuenta, no como docentes, como pastores, la responsabilidad que tenemos frente a los demás y a veces no nos damos cuenta la trascendencia que tiene lo que podemos hacer o lo que podemos decir en la vida de las otras personas. Y realmente eso queda en manos de Dios, ¿no? De que podamos ser sabios en poder hacerlo bien. Obviamente uno se entera de las buenas noticias, ¿no? Cuando después de años se encuentra con un exalumno y menciona algo en que se sintió inspirado, desafiado, porque se acuerda de mi tarea y eso obviamente me emociona, me llena de orgullo y veo la palabra de Dios cumplida ahí en esa promesa, ¿no? De poder servirle y de poder ver en esas experiencias como Dios es el que va haciendo la obra. Bueno, esto es para ambos, comenzando con Andrés. ¿Podrás compartir un testimonio de una vida que ha dejado una huella inolvidable? La verdad que a veces es difícil solamente buscar una vida. Hay tantas personas creo que dejan una huella en nuestro caminar, en nuestro pasear, en nuestro pasar por la vida. Hay muchas personas, tanto del área literaria, por ejemplo, como del área poetas, como del área religiosa, como del área de nuestra misma familia que nos han dejado una huella bien importante. Quería traer un punto en el que me gusta mucho recordar y hablar sobre las huellas que dejan, por ejemplo, todas las personas religiosas y misioneras que están haciendo labores de apostolado en todo el mundo. Y me gustaría traer la información como testimonio de un caso. Estuve revisando un poquito las estadísticas que no son tan fáciles a veces de conseguir. Muchas estadísticas de cuántos misioneros están en el mundo haciendo labores. Por el lado realmente católico se tienen unas estadísticas, por el lado cristiano directamente evangélico también hay otras estadísticas. Al final, si vemos qué es lo que está pasando, esas personas que dejan una huella en la comunidad donde ellos estuvieron haciéndose apostolado en nombre de Cristo, por supuesto. Es una estadística que te puedo revelar es que en los últimos siete años, del 2000 al 2017, hay estadísticas que dicen que más de 500 personas han sido asesinadas en el mundo y cada una de ellas estaba dejando una huella directamente, personas religiosas, personas laicas que contribuyen a esa labor de apostolado. Hay un caso que me gusta comentar que es de cinco personas que son americanas, que son cristianos evangélicos, misioneros, que en el año 2017 fueron asesinados en la selva amazónica, en este caso fue en Ecuador, visitando unas tribus donde ellos trataban de evangelizar. El punto de esto no es solamente qué es lo que pasó con ellos, sino que me impactó mucho el testimonio. Ese grupo estaba liderado por la persona, uno de ellos era Jim Elliot. Hay cinco personas en total, pero la hija de Jim Elliot, que es Valerie Shepard, ella, después de que pasó eso con su papá, tanto ella como su madre regresaron a Ecuador al sitio donde esa tribu había realmente matado a todo el grupo de misioneros. Y su labor continúa, continúa para no solamente tratar de entender qué fue lo que pasó y seguir en su labor de apostolado. Ese testimonio ha sido dado en un programa de la BBC que se llama Witness, Testigos. Y digamos, es un tema que realmente me impactó mucho y que creo que realmente no es solamente lo que todos estos misioneros que están haciendo las labores apostolados en cualquier parte del mundo, que por sufrir realmente eso, su familia no se quedó parada. Más bien, regresó, fue otra vez hasta allá a seguir esa labor de apostolado. O sea, que esa huella que él dejó en la sociedad, en su familia y en muchos sitios, ha sido realmente muy, muy importante. Ese es uno de los testimonios que me gustaría compartir. Gracias por compartirlo, bien impresionante. Y sigue el legado, el legado que comenzó, continúa. Así es, amén. Walter. Sí, pensaba, mientras lo escuchaba, Andrés, hace dos años tuve la oportunidad de estar con uno de los aborígenes que participó en el asesinato de Jim Elliot. Y hoy es uno de, es un señor mayor, pero él y su familia son sostenedores y pastores de una iglesia ahí en la selva ecuatoriana. Y ahí tremendo la trascendencia y la influencia después de tantos años, a pesar del alto precio de la familia de Elliot y de cada uno de esos misioneros. Pero pensando en personas que influencian y que dejan huella y por ahí pensando específicamente en mi vida, en quienes han dejado huella, pienso en varios referentes que a veces tenemos la idea de que aquellos que son pastores de grandes iglesias, o de iglesias muy numerosas o reconocidos por los medios, por las cámaras, por sus libros, sin duda que tienen un gran alcance y una gran influencia. Pero creo que aquellas personas que más me han influenciado son aquellos que uno ha tenido cerca en los momentos difíciles, las personas que estuvieron a mano en momentos donde uno la estaba pasando mal y poder acercarse. O simplemente, aunque no sea un momento difícil, pero el hecho de acordarse tu nombre, de estar, de preocuparse por vos, de darte un espacio para crecer, para trabajar, son esas pequeñas cosas que tienen una trascendencia tremenda. Y a veces, desde la pastoral o desde el liderazgo, se piensa que para uno poder dejar huella necesita tener un gran ministerio, tener una gran iglesia, pero la diferencia como líderes, como educadores, como pastores, las hacemos ahí en esos pequeños gestos, en esas pequeñas cosas que son esas pequeñas escenas en las que mencionábamos a Jesús, tratando en el mano a mano con cada una de las personas y demostrando su amor. Bueno, ustedes definitivamente que están dejando huellas en cadena de vida para todas estas personas que nos escuchan y nos ven. Yo quisiera que ustedes en estos momentos compartieran cómo pueden ellos contactarlos. Bueno, en el caso de Passaway, pueden contactarnos a través de nuestra página web. Creo que está puesta en pantalla, www.passaway.org, que es p-a-s-s-a-w-a-y-g-a-punto-o-r-g-pasaway.org Y pueden también comunicarse a través de nuestro call center, nuestro centro de llamadas, al 1-844-passaway o 1-855-passaway, que es 727-7292. Y también, bien sea por correo electrónico desde cualquier país del mundo, de cualquier parte, al info-at-passaway.org. Y también si entran en nuestra página web, hay un chat online que puede ser utilizado desde cualquier país. Inclusive, bien sea en vivo, bien sea que nos quieran dejar un mensaje, basta que entren directamente y dejen un mensaje a través de chat online. Ok, Walter. Bueno, yo te puedo dejar desde lo personal, mi correo en lo personal, que es mongiornowalter.gmail.com, y si no también como referencia a la página del ministerio en la cual comparto y soy parte del equipo de trabajo y durante muchos años fui director ejecutivo del ministerio, que es un ministerio que trabaja con liderazgo y adolescencia en la formación y capacitación de líderes acá en Argentina, que la página es www.lagram.com.ar. La grama es liderazgo y adolescencia, grupo de amigos, y es una organización en la cual hemos trabajado desde hace más de 25 años, construyendo relaciones, dejando huellas en la vida de adolescentes y también promoviendo que esos adolescentes crezcan y a su vez vengan a servir a nuevos adolescentes en los campamentos de vacaciones. No, y tan solo aquí pueden también accesar toda la información que ustedes necesitan de ambos invitados. Bueno, Andrés es parte de la familia también acá de OVM Radio en www.ovmradio.com. Le damos las gracias y algunas últimas palabras que quieran compartir. Empezamos con Walter, Andrés. Empezamos con Walter. March. Veníamos al revés y ahora... Sí. No, creo que una de las cosas más lindas para por ahí compartir y disfrutar es esta posibilidad de dejar huellas y de poder reconocer a aquellos que nos han bendecido y nos han hecho bien en nuestra vida y homenajearlos cuando todavía pueden escucharnos, cuando los tenemos cerca. Y muchas veces hay situaciones en donde no nos... Hay muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta de cómo trasciende. Les cuento una anécdota cortita, pero esta semana participé en un acto de graduación de uno de los lugares donde yo enseño. Y uno de los alumnos que egresaba como profesor de una carrera que ni siquiera yo he tenido como alumno en este tiempo, pero sí fue alumno mío en la escuela primaria. Y cuando bajó del escenario de recibir su diploma de graduación, me abrazó y me dijo si yo tengo este título es porque vos tuviste mucho que ver. Que yo me haya decidido hacer esto tiene que ver por aquella vez que nos encontramos en el Metrobús y me animaste a que lo haga. Y la verdad es que yo ni me acuerdo de esa conversación, de esa charla y de ese encuentro, pero impresionante cómo Dios usa esas pequeñas cosas que nosotros no nos damos cuenta en lo que decimos, pero cómo trasciende en la vida de otros y deja huella. Por eso el desafío de estar atentos en cada gesto, en cada palabra de aliento que podamos dar, porque no sabemos lo que Dios puede utilizar eso en la vida de las otras personas. La verdad que sí, completamente de acuerdo con Walter. Pues yo diría que sí, nosotros, cualquier persona puede dejar una huella en otra persona. Y para mí, independientemente del propósito de vida de cada uno de nosotros, debemos de tratar de tomar un tiempo para ayudar a otras personas, para que a través de nuestra ayuda, bien sea que lo sintamos o no, como estaba diciendo Walter, eso va a dejar un impacto, va a dejar una huella en ellos, que a veces nosotros mismos no sabemos, pero estoy seguro de que si unimos nuestro propósito de vida y adicionamos esta labor de ayudar, al final vamos a dejar una huella en la vida de las otras personas. Gracias Andrés, gracias Walter, gracias a todos ustedes. Estamos felices por las huellas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Estamos felices por la empresa Passaway, productora ejecutiva de este bello programa, Cadena de Vida, también deja huellas en nosotros. Y les damos gracias a Dios, porque en este momento podemos compartir estos temas tan interesantes. Que llegan semanalmente a edificar nuestras vidas. Así que hasta la próxima, nos vemos muy pronto, que sean todos muy bendecidos. Los amamos. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de Passaway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY. Passaway o escríbenos al correo info arroba passaway.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor. OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.